Es increíble y no creerán todo lo que esta vivienda esconde por dentro. ¡Hola campeones! ¿Cuánto tiempo ha pasado del último video? He estado muy alejado del canal este mes. Una disculpa pero es que la universidad me tiene severamente ocupado. Esta vez les traemos algo muy diferente al canal. Hemos estado acostumbrados a presentar proyectos pequeños, muy económicos. Pero esta vez ¿por qué no presentar un proyecto grande? Una casa digamos de lujo a comparación de lo que estamos acostumbrados a presentar. ¿Y por qué no? A ver, yo sé que muchos de ustedes llegarán a tener mucho éxito. Y la vida les permitirá construir la casa de sus sueños. Y aquí está su servidor para hacerles una idea cuando ese momento llegue. Así que ¡conozcamos la preciosa vivienda! Pero antes de comenzar, pues ya saben que se suscriban al canal y activen la campanita para seguir viendo videos como estos. Prometo que no se van a arrepentir. Además que ahora mismo estamos haciendo un sorteo para que te diseñemos tu propia casa gratis. ¿Te interesa? Pues te explicamos al final del video. Sin nada más que decir, ¡vamos al grano! Para comenzar debemos de aclarar que este proyecto no nos pertenece. De hecho es un proyecto real ubicado en Australia. Construido por esta firma de arquitectos. Y qué decir, nos pareció tener un concepto muy diferente a lo acostumbrado. Muy asombroso. Y cómo no, pues quisimos compartirlo con ustedes. Trataremos de compararlo e idealizarlo para Latinoamérica. Ya que la mayoría de suscriptores son latinos. Obviamente. Y bueno, para comenzar contextualicemos que la casa posee mucha transparencia. Muchas ventanas de piso a cielo. Además que no ocupa todo el lote del terreno. Está muy abierto al exterior. Esto nos da a entender que para hacer un proyecto de esta clase deberá estar en un sector seguro. Este proyecto en realidad está ubicado cerca de una playa en Australia. En un sector muy exclusivo. Es una casa de playa de hecho. La vivienda tiene 370 metros cuadrados. Es un terreno grande. Y según palabras de la firma de arquitectos. El espacio de este proyecto se ve absorto por la naturaleza. Por lo tanto, el aspecto del diseño compite por ser audaz, nítido y texturizado. Esta audacia y la forma de expansión también es una expresión de los clientes y su familia. Que crecen y maduran en su actual casa de vacaciones. De las cosas más resaltables de este proyecto es su forma irregular. No es una casa rectangular como todas. Sino busca romper un esquema y jugar con las interrelaciones. Ya que tenemos el espacio. La casa al ser tan abierta busca tener ventilaciones cruzadas. Tener una casa fresca en donde poder pasar los veranos. Algo que nos pareció muy acertado es la vegetación. Es algo que siempre mencionamos. Muy importante para una casa. La vegetación da vida y armonía. Y aquí podemos ver espacios muy amplios. Y aprovechados para tener vistas increíbles en cada ambiente de esta vivienda. Amigos, no se pasen por alto nuestras redes sociales. Estaremos subiendo nuestros proyectos y curiosidades de casas de arquitectura. Te dejamos el link en la descripción. Ahora sí, vamos con los planos. En las plantas podemos observar algo muy curioso y diferente a lo que estamos acostumbrados. Casi todos los dormitorios están en la primera planta. Ni siquiera la cocina se dejó en el primer nivel. Y lo más curioso, que bueno, es muy desconcertante. Es que los baños son compartidos. Es decir, vean, de la sala de visitas puedes pasar al baño y del baño al dormitorio. Es algo extraño, pero las reglas se hicieron para romperse. Yo no tendría problemas con eso. Hay que adaptarse a las diferentes culturas, ¿no creen? De todas formas, nosotros personalmente decidimos modificar un poco el proyecto y dejarles a ustedes una opción más adecuada a nuestra cultura. Y quedaría de esta forma las habitaciones. Estando una habitación con baño propio y dos habitaciones con baño compartido. De hecho, algo curioso también es que en esta parte se pudo haber diseñado de esta forma y hacer más grande las habitaciones. Pero evidentemente esto se creó con la intención que cuando ingresen a la vivienda se tuviera una vista longitudinal muy profunda hacia el patio trasero. Con una vista muy verde hacia la piscina. Tenemos un garage amplio, de sobra. Pero bueno, de eso hablaremos más adelante. La segunda planta es más privada. Aquí tenemos la sala familiar y la cocina con un balcón amplio que quiero mostrarles más adelante. Y bueno, el dormitorio principal muy bien ideado. Espero como yo que estén disfrutando de este recorrido. Aquí podemos ver el resultado de todo lo dicho anteriormente. La casa nos recibe con un espacio muy puro. Paredes blancas y sin textura. Un piso de concreto visto muy bien trabajado. Y acabados de madera solamente donde es necesario. Una sala familiar en un nivel un poco más bajo para aumentar la altura del ambiente. Y esto es lo que les digo. Esta vista directa hacia la piscina. Muy bien pensado. Las habitaciones con todo lo necesario y lo básico. Al igual que el baño. Lo que hace increíble cada ambiente son sus acabados tan finos. Es importante tener baños muy bien ventilados para evitar la humedad y malos olores. La parte trasera es de mis favoritas. Un digamos pequeño patio trasero con espacio amplio para reuniones con la familia. Donde se puede preparar una buena carne a la parrilla. Con mucha área verde y con una modesta piscina. Para tomar el sol muy tranquilamente. La arquitectura es muy bella. Y se adapta tanto que resulta ser muy agradable. Y antes que se me olvide. Si te está gustando este video. Aquí arriba hay una tarjeta donde encontrarás una lista de reproducción con más videos como estos. Ahora sí. Veamos qué sorpresas nos tiene el segundo nivel. Acá tenemos un espacio amplio. Y con texturas diferentes que le dan un peso más importante al ambiente. Solo este espacio ya es una de las casas que estamos acostumbrados a hacer en este canal por cierto. Tanto el piso como algunas paredes cambian de textura. Lo cual remarca en qué ambiente estamos. Y no olvidemos lo que les había mencionado. Admiremos este balcón. Impresionantemente hermoso. Con una vista increíble a la playa. Una vista muy panorámica. Para disfrutar de una comida o una película con la familia. Al suave sonido de las olas de playa. Ahora sí por último. Vamos al dormitorio máster. Una habitación muy bien diseñada a mi parecer. Con el clóset de esta forma tan distinta. Apreciemos la intención del arquitecto de esta habitación. Posee mucha más privacidad. Es decir la casa es muy abierta. Pero en lo que se refiere a sus dormitorios. Se convierte en algo mucho más privado. Observemos el walk-in closet de este proyecto. Muy dinámico. Me parece muy acertada esta decisión en el diseño. Por último pero no menos importante. Este baño muy moderno y minimalista. Para la pareja de este hogar. Y qué decirles campeones. Es increíble todas las ideas que se pueden tener. Cuando contamos con la ayuda de un arquitecto. Sin duda esta casa es un ejemplo de ello. Una casa muy diferente. Y muy personalizada para esta familia. Y en verdad agradezco a cada uno de ustedes. Cada comentario nos anima a seguir adelante. En serio desde muy jóvenes hasta personas de la tercera edad. Gracias por ayudarnos a vivir este sueño. Y bueno muchas personas nos escriben para comunicarse con nosotros. Para ayudarlos con sus proyectos. Es un poco difícil disponer de tiempo por la universidad. Estoy a un par de semestres de cerrar Pensum en arquitectura. Pero haremos un esfuerzo por atenderlos. Y que contraten nuestros servicios si así se desea. Este será nuestro correo para que se contacten con nosotros. Contacto dimani arroba gmail punto com. No les prometo responder rápido. Pero haremos nuestro mayor esfuerzo. Si sirve de algo les cuento que soy de Guatemala. En Centroamérica. Ya que lo preguntan mucho de qué país soy. Podemos trabajar de forma remota si están en otro país. Existen tantas plataformas. No se pueden ir sin que les cuente acerca del mega sorteo que estamos haciendo en Dimani. Vamos a hacer una casa completamente gratis para el ganador del sorteo. Totalmente personalizada con todos sus gustos. Si te quieres enterar te dejo el link aquí del sorteo en la descripción. Solo les digo que el sorteo se realizará cuando lleguemos a los 50 mil suscriptores. O sea que estamos muy cerca. Muchas gracias por todo su apoyo campeones. Ah y por cierto. Aprovecho este espacio para apoyar. El proyecto de dos amigos míos muy cercanos que quiero bastante. Uno es mi amigo Guero. Que está haciendo música muy buena. Música para reflexionar y para mejorar. Aquí les dejo el link en la descripción. Y también mi otro camarada. Que está subiendo dibujos muy chulos a Instagram. Vayan a verlo. Tiene mucho talento. Esta es su cuenta. Ya saben pueden ayudar al canal a crecer aportándonos en Patreon con unos 5 o 10 dólares. Será de mucha ayuda ya que estos videos demandan demasiado tiempo. Ahora sí. Después de todos los anuncios nos despedimos. Qué gustazo campeones. Espero verlos pronto por acá. Aquí les dejo una lista de reproducción con todos nuestros proyectos por si les interesa. Que se encuentren muy bien amigos. Espero que todos estén bien de salud. Hasta la próxima.